Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express y voy a contarte un hecho terrible y tenarrable que pasó en Puerto López, pues la noche de ayer habían secuestrado a 11 personas, las cuales ya 5 de ellas fueron halladas sin vida, esto es algo espeluznante porque las escenas son tan fuertes que se nos hacen complicados mostrar, sin embargo se ve el fracaso de Plafendi porque en este balneario el presidente lo vemos también turqueándose sin importarle en lo absoluto que a su pueblo, que a su gente le estén quitando la vida, la verdad es un completo indolente que vemos no le importa que sigan matando, sin embargo aquí nuestro viver, así sea feriado, es informarte pues este hecho sacude al Ecuador entero, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a escuchar la nota lo que ha ocurrido en lo que es Puerto López, es algo inenarrable, mientras tanto podemos apreciar que el presidente se la pasa bien, disfrutando de la playa en este feriado, sin embargo hay que contar que se ha reportado una masacre en esto, Manaví, alrededor de 20 sujetos armados los secuestraron la noche de ayer a un grupo de personas en un hotel de Puerto López bajo amenaza y con los ojos vendados, los secuestraron, llevaron hasta la vía de Puerto López de Santa Elena, pasando a Llampe, allí cinco de ellos fueron encontrados asesinados sin embargo los otros, que aún no se desconoce cómo estarían netamente su estado este hecho de sangre, hay un testigo, posteriormente lo que sucedió, la policía confirmó que los otros cinco menores supuestamente habrían sido liberados y se habían encontrado netamente ya con bien, pero sin embargo dudamos de esa información porque otras fuentes nos notifican de que aún siguen desaparecidos estas imágenes son tan pero tan fuertes de este hecho que no se pueden mostrar su cabalidad, pero lo que sí te decimos es que en este Viernes Santo, esto sacude a la provincia de Manaví y al Ecuador entero ante un gobierno que solamente sirve para dar boletines y hacerse de la vista gorda mientras se divierte en un feriado y a los ecuatorianos los siguen matando créanme que aunque la policía notifique que ha liberado a estas cinco personas que se dice que son menores de edad yo tengo una desconfianza porque no se han mostrado videos ni liberado esto y la información que hay es completamente reservada en el sentido de que casi no hay información quizá sea por lo que es feriado, no lo sé sin embargo se nos ha complicado, algunos otros no pueden hacer noticias créanme, si sur es en más novedades al respecto te la iremos informando pero estos muertos abonan a lo que pasaron también en Manta en esta situación quizá la postremos en un siguiente reportaje sigue conectado, no importa que sea feriado aquí tu amigo Jorge Bonilla trabaja 24-7 sin importar para que tú te mantéas con la información al día déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a youtube y nos vemos hasta la próxima